muy buenas pedaleros y bienvenidos a un nuevo episodio de pedal station en el día de hoy pues podéis ver que estoy yo aquí solo porque la verdad que me he propuesto cumplir un pequeño reto que pues me he venido planteando durante los últimos meses y no es otro que conseguir hacer sonar mi box hace 15 con unas handbakers con un pedal que históricamente se me ha dado muy mal el utilizarlo con el box y no es otro que un pedal de fuzz en este caso pues lo que me ha forzado a hacer este vídeo ha sido a raíz de el análisis que hicimos al completo la semana pasada del magnífico fuzz de thermion el stone age que es este que tenemos aquí porque la verdad que me ha sorprendido la cantidad de opciones que tiene el pedal para ajustar el sonido a los diferentes tipos de configuraciones que tenemos tanto de amplificadores como de guitarras entonces esto pues ha venido a ser lo que me ha forzado a decidir de una vez por todas a pasar un tiempo más o menos largo con un pedal de fuzz y con mi box hace 15 en definitiva el reto va a consistir en obtener tres sonidos con el thermion stone age en este caso que podrían ser aplicables a cualquier otro tipo de fuzz que tenga unas capacidades de ajustes similares con los cuales yo me sienta muy cómodo y que yo utilizaría para una grabación o para un directo bueno pues por concretar un poquito el equipo que vamos a utilizar como dijimos voy a utilizar unas handbackers con mi tokai love rock en este caso y la voy a conectar al box hace 15 que lo habréis visto en algunos otros vídeos del canal que normalmente yo utilizo pues con pedales lo que se diría sobre todo transparentes en este caso el setting del amplificador que es una cosa muy importante a la hora de tener en cuenta al utilizar pedales de fuzz va a ser de forma que esté más o menos abierto mantenga un poquito la limpieza pero en el momento que le dé fuerte con la púa el ampli comience a limitar y a crujir un poquito por lo tanto vamos a darle un poquito de previo lo tendríamos más o menos a las 12 pero también le vamos a dar algo de etapa no muchísimo para que el ampli no esté comprimiendo totalmente que se mantenga en un setting más o menos abierto pero lo suficiente como para obtener un poquito de compresión además en ese setting me gusta mucho porque cuando cogemos una guitarra con handbackers como ésta y la ponemos en la posición del medio si le bajamos un poquito el volumen a la pastilla del mástil lo que vamos a obtener es un sonido bastante abierto muy similar al que obtendríamos con una single coil bien pues vamos con el primer sonido que me ha gustado bastante que es un sonido al que yo le llamaría al estilo de pit 1000 en este caso lo que voy a intentar conseguir es un sonido que replique más o menos el sonido del ampli tal cual lo tengo seteado pero que lo vitamine un poquito para ello lo que vamos a hacer es coger el pedal y lo vamos a poner en el modo single transistor vale que sería el modo más parecido a un overdrive y lo que vamos a intentar es que se mantenga lo máximo posible la ecualización de esta manera lo que deberíamos hacer sería mantener el nivel de ganancia a un nivel más o menos contenido aproximadamente a las nueve y un truco muy importante para que esto no se comporte como overdrive que sabéis que los overdrive suelen cortar un poquito los graves es darle un pelín de clean mix en este caso para que se mantenga digamos la ecualización de la guitarra y sigamos clipeando en las frecuencias más graves además de todo esto vamos a seguir dándole un poquitín de volumen es decir lo vamos a mantener por encima del volumen unitario para combinar tanto el clipping que nos daría el pedal con el clipping que nos daría el amplificador al apretarlo un poquito con volumen que es una característica muy buena de este food además de todo esto vamos a sacar bastante partido a digamos la etapa de ecualización que en este caso la vamos a tener activada y le vamos a dar un pelín de corte a las frecuencias agudas para compensar esa gran cantidad de frecuencias que estamos añadiendo al meter el clipping del pedal y y y y y y y y La verdad es que me encanta este sonido porque nos vale para todo Para hacer esos acordes tipo de Hu, súper abiertos, súper fuertes o incluso para arpegiar Veis que se mantiene bastante la dinámica pero que nos da bastante potencia al sonido Vamos a ilustrar un poquito qué ocurre con lo que os comentaba antes sobre el control de blend Podría parecer que el meter el control de blend nos va a mantener esa apertura en el sonido Y es verdad, pero por otro lado lo que nos va a mantener también son esas frecuencias graves Fijaos lo que pasa cuando lo quitamos o cuando lo ponemos Fijaos lo que pasa cuando lo ponemos Como podéis ver cuando activamos el control de blend Lo que seguimos manteniendo es una EQ un poquitín más plana De la otra manera si lo quitamos digamos que el pedal se empieza a comportar digamos más como un overdrive Otra cosa que me gusta mucho con este modo es enriquecer todavía más el sonido Dándole la famosa ya y súper fantástica octava que tiene este pedal Pero en este caso seguramente tengamos que apretar un poquito más el high cut en la etapa de ecualización Para que no sea muy estridente De todas maneras seguramente en una mezcla de banda sea súper agradecido el dejar las frecuencias altas ahí donde están Música No. bien, pues el segundo sonido que me ha gustado bastante es un sonido no tan típico como ese sonido de apretar un box y darle ese sonido así fuerte, abierto, muy rockero sino algo mucho más en el entorno de una canción muy conocida como es el Satisfaction de los Rolling Stones entonces yo diría que es una especie de Satisfaction Fuzz en este sentido y para ello nos vamos a ir al modo del Maestro Fuzz que sería el modo 2 en este caso y lo que vamos a buscar en este sonido es un sonido muy 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 distorsionado para ello vamos a poner el Fuzz a un nivel prácticamente de las 3 de la tarde aproximadamente no vamos a utilizar el Clean Mix vamos a mantener el volumen a un nivel unitario aproximadamente y en este caso para este primer sonido vamos a bypasear el control de ecualización para que todo el sonido de la guitarra entre tanto por frecuencias graves como por frecuencias agudas y conseguir ese efecto de saturación que en este tipo de Fuzz da un sonido muy velcro muy poquito definido y es precisamente eso lo que estaríamos buscando entonces para que todo el supports y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Obtenemos por un lado ese sonido velcro, sobre todo en los graves, pero obtenemos también por otro lado ese high-end que a veces puede ser un poquito punzante. En este caso, como veis, no tenemos ningún tipo de dinámica y es un sonido bastante poco agradecido si lo queremos utilizar para algún tipo de solo. Pero tenemos una solución que es introducir la etapa de ecualización y cortar tanto las frecuencias agudas como las frecuencias graves, de forma que tendríamos una pequeña amplificación en las frecuencias medias y eso nos ayudaría un poquito a la hora de solear para que se nos escuche algo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues llegados a este punto, simplemente recordaros que si os gustan nuestros videos, os suscribáis a nuestro canal Pedal Station, le deis a la campanita para estar a la última de las notificaciones y sobre todo que si tenéis cualquier pregunta, cualquier comentario, nos la dejéis en la sección de los comentarios o en cualquier tipo de publicación que hacemos de la comunidad, porque estamos encantados en crear ese conocimiento, esa interacción con vosotros, que nos apoyáis siempre y estáis ahí. Así que, muchísimas gracias de antemano, no olvidéis de suscribiros. Vale, pues vamos con este último sonido que sería algo como lo que yo llamaría sonido Guitar Hero y para ello vamos a utilizar un pedal adicional, aparte del Stone Age, que es el Skylar Reverb de GFI Effects y en este caso vamos a poner un modo de Reverb de este pedal, que está súper bien, lo podéis encontrar en ALS Music Factory, de hecho yo se lo compré a él y básicamente este sonido de Reverb que vamos a utilizar es un sonido típico de Plate Reverb, que le llaman Spatium, en este caso, que le añade un poquito de modulación al sonido. Lo vamos a setear en un modo con bastante presencia, este Reverb, y aparte nos vamos a coger el Stone Age y lo vamos a poner en un modo Fast Face, que sería el modo 3 en este caso, y le vamos a subir bastante el control de Fuzz, hasta arriba de todo. Además de todo esto, sabéis que los Fast Face suelen ser pedales que a veces pueden también tender a desaparecer de la mezcla, entonces para ello le vamos a activar la etapa de ecualización y vamos también a cortarle un poquito de graves y un poquito de agudos para compensar a veces esa estridencia que puede tener el amplificador Vox, cortamos los agudos y aparte le quitamos un poquito de grave para centrar el sonido y que se nos escuche bien, porque este sonido va a estar muy orientado para solos. ¡Gracias! 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 Pues nada, pedaleros, hasta aquí el final del vídeo, espero que os haya gustado, yo estoy muy contento por haber conseguido hacer sonar mi Vox AC15 con un Fuzz, y nada, como os dijimos antes no os olvidéis de suscribiros y dejarnos cualquier tipo de comentario acerca de cuál es vuestro modo favorito o si tenéis cualquier otra idea de cómo combinar un pedal de Fuzz con un ampli Vox. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.